Hondureño emprendedor triunfó en el reality estadounidense Shark Tank El Dr. Juan Salinas es un científico y nutricionista emprendedor catracho que triunfó en el Shark Tank. Shark Tank o tanque de tiburones en español es un reality de televisión estadounidense cuyo propósito es darle la oportunidad a los participantes precalificados para que se presenten con sus proyectos de negocios y solicitudes de inversión. El resultado de las presentaciones y solicitudes no siempre son favorables para los expositores, algunos consiguen lo que buscan y otros regresan a casa con las manos vacías, pero en el caso del hondureño se pasó la barba, de hecho pidió una cantidad y le dieron un 33% más de lo que inicialmente pidió. El científico emprendedor catracho Juan Salinas es un capitalino graduado del Instituto San Miguel. El científico, atleta y nutricionista emprendedor catracho Juan Salinas es un capitalino graduado del Instituto San Miguel y su educación superior la cursó en Estados Unidos. Cuenta con un doctorado en ciencias de alimentos y es también nutricionista deportivo calificado por el Comité Olímpico Internacional. Llegar hasta donde está el doctor Juan Salinas hoy es parte de un largo proceso donde nuestro compatriota formó parte de los equipos de investigación de Nestlé, Navisco y Pepsi, donde fue el desarrollador de varias patentes entre ellas Splash, Trident y otras. La combinación de su conocimiento de ingeniería de alimentos, experiencia y su versión personal, le llevó a crear su propia línea de productos en base a maní bajo la marca Knuffcrunch, cuya característica más especial es que a diferencia de los churros que se venden en el mercado, el suyo es un producto saludable y no dañino. Productos con sabor a comida chatarra sin ser eso. Juan Salinas quiere que en este año sus productos lleguen al mercado hondureño, país donde se fabrican las bolsas de los empaques pequeños e irse a risa al mercadeo digital de Snuffcrunch. El nombre del programa Shark Tank no pudo ser más acertado porque son verdaderos tiburones de la industria los que escuchan, evalúan, discuten y aprueban o no las propuestas de cada programa. A nuestro compatriota le recibió, entre otros jueces, el magnate estadounidense Mark Cuban, tiburón de Wall Street y dueño de más de 100 empresas millonarias, un hueso duro de roer. La presentación de Juan Salinas comenzó con la tradicional introducción, inesperadamente al quitarse la camisa y mostrar su pecho y sus músculos, llevó hábilmente la conversación al tema de la salud corporal. Su propósito, conseguir una inversión de 300 mil dólares para mejorar su negocio, y así dio la muestra viva del efecto de sus productos en su cuerpo. La reacción no se hizo esperar y Mark Cuban le ofreció 300 mil dólares a cambio del 25% de las acciones del negocio. Tal propuesta inicial fue rechazada por Salinas, ya que aceptaba la cantidad pero a cambio de un 10% de las acciones. Pero luego Mark Cuban elevó su propuesta. Los compañeros del jurado y nuestro compatriota se quedaron boquiabiertos al ver la reacción de Cuban, que en vez de aceptar la contrapropuesta de Salinas del 10%, alzó la suma de inversión a 400 mil dólares, pero siempre a cambio del 25%. Ante la indecisión de Salinas, uno de los otros jurados, Kevin O'Leary, le dijo, He trabajado con Mark por una década y nunca lo vi tan entusiasmado por un producto. ¿Qué estás esperando? Y al final, el hondureño cerró el trato con 425 mil dólares a cambio del 25% de las acciones. Ahora Juan cuenta con un mayor capital para seguir adelante, y sus productos se venden en su mayoría en línea, y los resultados han sido satisfactorios. Juan no se equivocó, todo un orgullo hondureño. La marca de estos manis, llamado Snuff Crunch, tiene su propio Instagram, donde muestran todas las fotos de los productos, los cambios y mejoras que se le están haciendo en este, saliendo fotos del emprendedor hondureño también. El nombre comercial de su negocio es Snuff Crunch, y el nombre de la compañía es Perfect Life Nutrition, un fabricante de bocadillos nutritivos a base de plantas con alto grado de proteínas. Al parecer, Snuff Crunch contiene una receta con el balance perfecto entre las proteínas saludables, carbohidratos y fibra. El producto puede ser consumido por niños, adultos y deportistas. Con la inversión que recibió luego de terminar con el show, aportó un buen avance económico al catracho Juan Salinas, quien ha logrado expandir su negocio y generar empleo. El hondureño incentiva una vida saludable y bienestar alimenticio, además es inspiración para muchos hondureños que desean emprender y que por temor no lo hacen. Y gente, enhorabuena por nuestro compatriota que está triunfando allá en el país del norte, gracias al producto alimenticio que él creó. Y gracias a esa vida saludable y llena de energía que muestra que su producto sí está funcionando, y así animar a un tiburón a invertir en su negocio. Y bueno gente, así se demuestra una vez más que de Honduras no sale solamente cosas malas, sino también cosas buenas y gente buena y emprendedora, que hacen quedar bien parada a nuestra nación y a nuestra gente. Por eso este hondureño 5 estrellas es un orgullo catracho, y también nuestro país Honduras ha aportado cosas buenas hacia el mundo, por lo tanto en el canal estaré mostrando todas estas cosas positivas que han salido de Honduras.